Gracias chicos, bueno por supuesto estos temas no son nada lindos de hablar pero se necesita tocar para que bueno pues seamos conscientes, también le prestemos más atención como lo dijo Berito y Marce a la salud mental, la salud emocional es muy muy importante y más aún cuando estamos pasando por momentos complicados como la pandemia que nos ha traído tantas cosas como pérdida de trabajo, pérdida de familiares y bueno pues muchas cosas más. En este momento amigos vamos a cambiar de tema porque queremos saludar a César Banegas él es presidente de la Amistad Club porque el día de hoy vamos a conversar acerca de bueno pues aquí en Cuenca todos los fines de año se da en lo tradicional año viejo, los concursos de años viejos y también bueno pues las comparsas del 6 de enero que tanto nos gusta pero que por la pandemia esto ha sido y será diferente. Así que saludamos a César, ¿está con nosotros? César, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo César, cuéntenos, ¿qué pasó este fin de año? Sabemos que ya no hubo el concurso de años viejos pero este dinero que normalmente se daba a las personas que ganaban, al barrio que ganaba, fue destinado a labor social. Sí, así es, nosotros mediante ordenanza municipal, la Amistad Club y la Unión de Periodistas de la SOAI desarrollamos cada año los concursos ya tradicionales de larga data, más de 45 años, los concursos de años viejos y de comparsas únicos yo creo en el mundo porque se realizan de una forma realmente espectacular acá en la ciudad de Cuenca los dos concursos. En esta ocasión las dos entidades organizadoras habíamos decidido en principio realizarlo de forma virtual pero luego de mantener reuniones con las principales autoridades y considerando sobre todo la seguridad y la salud de los cuencanos, de la familia cuencana, decidimos no hacerlo ni siquiera de forma virtual sino el recurso dado mediante ordenanza municipal. Nosotros recibimos cada año para la premiación de los dos concursos, tanto de años viejos cuanto de mascaradas, 30 mil dólares. Decidimos donar precisamente a Acción Social Municipal. En tiempos de crisis tenemos que colaborar todos y estar juntos sobre todo con las personas que más lo necesitan con la gente vulnerable que realmente está sufriendo enormemente más en esta crisis. Sin embargo, no quisimos dejar pasar por alto esta fecha y precisamente la noche del 31 salimos otra vez a recordar a la gente cuencana que estamos en año viejo, que estamos de fiesta pero asimismo recordar a quienes se han ido. Mire que llegamos a los barrios con presentes conmemorativos con globos, un rojo que simboliza la amistad, un blanco de esperanza y también un negro recordando a quienes nos han dejado. Es decir, todos estos globos fueron lanzados al cielo cuencano con el afán de simbolizar lo que estamos viviendo acá en la ciudad. Entonces, la gente de los barrios nos recibía vaya, vaya, con enorme nostalgia con, si se quiere, hasta con tristeza frente a lo que no se pudo hacer. El francano es artista de cepa y lo que hace el 31 y enmascaradas es burlarse de las cosas que han acontecido durante el año. Así es que eso hicimos el 31 de diciembre y ahora el 6 de enero vamos también a hacer un acto conmemorativo a sí mismo, premiando o reconociendo a las entidades que han estado, están con nosotros durante todos los años. Por supuesto. César, conversemos un poquito acerca del año viejo. ¿Cuántos barrios suelen participar en este concurso? Nosotros generalmente tenemos un promedio de 35 a 40 barrios que participan durante todos los años. Acá es especial el concurso de años viejos porque se reúne la gente del barrio con un mes, dos meses de anticipación para preparar el arreglo que presentan el 31. Entonces, vamos nosotros el 31, salimos a las 5 o 6 de la tarde a hacer el recorrido con los miembros del jurado calificador. Vamos en fiesta, vamos con los payasitos que tenemos en la Amistad Club, que ya son tradicionales también acá en la ciudad de Cuenca. Vamos con música, vamos precisamente con todo lo que significa la fiesta de año viejo y visitamos los barrios. Ellos nos reciben a sí mismos de forma muy alegre, la gente muy contenta, están con bailes, con todo. Es súper chévere. Pero todo eso se tuvo que suspender ahora, es una pena. Por supuesto, César. Pero más importante que la fiesta, que el festejo, es cuidar la salud de nuestros cuencanos, cuidar la salud de la ciudad y del país entero. Así que está muy bien tomada la decisión, según mi punto de vista, porque lo más importante ha sido que estamos precautelando la salud de los ecuatorianos y los cuencanos. Ahora se vienen las, bueno, se venían las comparsas del 6 de enero, pero como César, usted lo mencionó, no se va a dejar de reconocer a las personas que suelen participar en las comparsas. Así mismo es. Claro que no podemos reconocer absolutamente a todos los que participan o nos acompañan cada 6 de enero, otra vez precisamente para mantener la distancia requerida, para no permitir la aglomeración de gente. Vamos a estar con 16 instituciones, familias o barrios de la ciudad de Cuenca en un acto especial conmemorativo, nada más simbólico, en donde estaremos entregando placas de reconocimiento y un presente artesanal. Cuenca fue declarada Ciudad Artesanal del Mundo, así es que el arte por acá fluye a raudales y es precisamente lo que nosotros vamos a entregar en este acto que se realizará el 6 de enero a partir de las 17 horas en el Museo de la Ciudad. Esto con todas las medidas de seguridad, insisto, con un representante de cada institución, nada más y con el distanciamiento requerido. Esto lo hacemos para no olvidar que Cuenca está de fiesta, también que Cuenca tiene que mantener la tradición, esto para no olvidarnos realmente de lo que somos. Qué bien, qué bien, César, realmente le felicito mucho porque eso es lo importante, recordar a las personas que este año no se realizan estos eventos, no porque ya no importan, sino porque estamos cuidando la salud de los cuencanos y además, bueno, pues se da un reconocimiento para que los próximos años, bueno, si Dios quiere, y esto ya pasa rápido, podamos retomar el tradicional concurso de años viejos y también de las comparsas del 6 de enero que tanto nos gusta. César, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad, bueno, pues muchísimo éxito en los próximos años, felicitaciones por reconocer a las personas que han participado en los años anteriores y estos años no han sido la diferencia. Muchísimas gracias, César. Un gusto siempre. Así que, amigos televidentes, ya saben, aquí en la ciudad de Cuenca se celebraban estos eventos tan lindos, tan tradicionales, pero que no se pierda ese amor al arte, ese amor a la cultura, que este año es diferente, pero quieren quita que los próximos volvamos a disfrutar más aún con más tradiciones. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos, no se muevan, en este es tu casa.